Dos camiones se impactaron de frente en la vía Manaví-Guayas. Las autoridades investigan las posibles razones del siniestro que dejó como resultado dos personas fallecidas. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados a la morgue de la ciudad de Mata. Dos personas fallecidas fue el saldo de un accidente de tránsito en la vía Manaví-Guayas, a la altura del sitio San Vicente perteneciente al cantón Jipijapa. El hecho se registró en horas de la mañana, cuando dos camiones se impactaron. Según las primeras investigaciones de los agentes de la CTE, ¿qué acudieron al lugar? Fue mover lo que es un choque frontal excéntrico entre dos vehículos tipo camiones, dos personas de sexo masculino fallecidas, que ya fueron, quedaron atrapadas en el momento del lugar del accidente, ya fueron sacadas por el equipo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, y así mismo fueron trasladadas ya al centro forense de Mata. Los cadáveres de las personas fallecidas quedaron atrapados en uno de los camiones. Luego de la recuperación de los cuerpos, fueron trasladados hasta la morgue de Manta. Aproximadamente de 48 años y el otro de unos 36 años aproximadamente. Desde la provincia de Manaví, informó Johnny Armendariz.